Más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. Bueno, lo habíamos anticipado. Está el contador Matías Ivale, presidente de la Usina. En este desayuno virtual, Matías, Rodolfo, Claudio, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes y para todos los... Gracias, gracias por estar ahí, Matías. Bueno, vamos a hablar primero de... Bueno, de este proyecto Comunidad Solar 1 que ha tenido mucho éxito, por cierto, y tiene que ver con... Bueno, la energía renovable, la energía solar, y que la Usina, en este caso, organizándolo, ha hecho posible que cualquier tandilense pueda participar de esto. Sí, venimos bien, avanzando. Recordemos que este proyecto que denominamos Comunidad Solar 1, planteado con una primera etapa, es un modelo inédito prácticamente en la Argentina, en el cual hemos planteado la asociatividad con todos los usuarios, sean residenciales, comerciales, y que básicamente, para aquel que no lo escuchó, consiste en la instalación de un parque solar en un radio de la usina, pero que cualquier particular puede hacer la inversión, como si tuviera esos paneles solares en su propia casa, pero sin tener que hacerse cargo del mantenimiento de la instalación y demás, y a fin de mes recibe, en la factura del suministro eléctrico, un crédito por lo que generó su inversión. Así que este modelo, que estaba planteado en una primera etapa, y que ha contado, como decías vos al principio, con mucho acompañamiento, acompañamiento institucional, por un lado, porque obviamente el municipio ha hecho una inversión, la Universidad Nacional del Centro también ha adquirido, pero después los particulares. Así que prácticamente esta primera etapa está completa, nos quedan algunos módulos, tenemos muchos interesados, es muy probable que tengamos que ampliar, por eso hablábamos de Comunidades Solares 1, para mantener los precios actuales de inversión, porque bueno, también desde el punto de vista económico, es muy interesante, no me voy a explayar ahora para contar los números, pero es muy interesante también, a todo aquel que está interesado, se puede comunicar con energiasrenovables.com.ar o directamente dirigirse a la usina. Hoy ya contamos, hemos adquirido, somos importadores y tenemos la totalidad de estos paneles solares, son más de 170 paneles solares, también el inversor, están las estructuras compradas, así que ya muy prontamente, es una instalación rápida, en un predio que está sobre la ruta 226 y la Valle, que es un predio de la usina, así que prontamente aspiramos a que allá por mediados de año ya esté instalado el parque y empiece a generar y a distribuir energía, energía limpia. Correcto, un proyecto realmente muy interesante y con mucha facilidad para aquel tandilense, aquel inversor que quisiera ingresar, bueno, había módulos, si no me equivoco, de mil dólares aproximadamente, para poder sumarse desde allí. Y desde mil dólares cada uno podía hacerlo y básicamente da muchas ventajas, primero porque, bueno, obviamente hay que empezar a pensar en energías limpias, hay muchos emprendimientos incluso turísticos que han empezado a realizar estas inversiones sin tener que ocupar espacios propios, ya sea de la vivienda particular, del comercio, o en este caso, por ejemplo, de cabañas, con cuestiones que incluso van desde lo estético, a veces dificultades, pero también desde lo edilicio, hay muchas veces que uno puede tener un edificio al lado y no tener las suficientes horas de sol, o vivir en un edificio y no poder contar con un espacio, no puede usar los espacios comunes si quiere ir hacia un esquema de energías limpias, que obviamente en un esquema que uno cree que si bien hoy están congeladas las tarifas normales, van a tender a crecer, por lo tanto, uno a hacer inversiones en energías limpias, que son más económicas, obviamente la inversión se recupera rápido. Así que para nosotros es todo un desafío, nos hemos planteado desde hace un tiempo, desde la usina, esta visión de pensar el Tandil del Bicentenario con energía limpia, y hacia ese camino vamos. Hoy ya tenemos un parque, no pudo ser inaugurado por la pandemia, pero que ya desde marzo del año pasado está inyectando energía limpia a la red, que está instalado en la zona del Bío Aguirre, y que aproximadamente sirve para brindar energía a más de 300 viviendas. Así que también es un orgullo en ese sentido. Estamos hablando con el contador Matías Ivale, presidente de la usina. Matías, contanos cómo, también vos lo decías en el comienzo, el apoyo institucional, porque creo que el municipio, confirmamos y la universidad también, ha apoyado en esto, porque, bueno, con la adquisición de esto, de alguna manera, colabora con el proyecto de la usina, pero a su vez se brinda energía limpia a determinados sectores públicos. Sí, ambas instituciones han adquirido una cierta cantidad de módulos, que como decía, por un lado, también les permite un ahorro en el consumo, digamos, hacen un consumo y después figura un crédito, y fundamentalmente, cuanto más los tandilenses empecemos a utilizar energías limpias, es un mayor cuidado para el medio ambiente. En esta línea en la que venimos trabajando, como te decía, no solo con este proyecto de comunidades solares, como fue el Parque Solar, como estamos, hoy estamos transformando la ciudad, casi un 40% del alumbrado público tiene luminarias de LED, que también implican un menor consumo, un menor consumo en las luminarias de LED, además de cuidar el medio ambiente, dar mayor seguridad por mejor luminosidad, también es cuidar las arcas públicas, y en definitiva, cuidar las arcas de todos los tandilenses. Tenemos un ahorro de casi un 50% en esas luminarias de LED que hemos instalado, que calculamos que para el mes de mayo va a estar terminado ya la cuadrícula grande de la ciudad, porque nos falta solo un cuarto, que es decir, las cuatro avenidas grandes, y ya comenzamos en el hacia afuera, comenzamos en la zona de Vigitalia, en todo el sector detrás de la avenida Perón y Rivadavia, en toda la zona de Buzón, hacia la Ruta 226, en etapas, y habiendo concluido las avenidas, más la ragueira, aeronáutica argentina, así que estos proyectos, que no solo tienen que ver con una cuestión de mejor la luminosidad, también tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y el cuidado del erario público. Justamente, hablando del cuidado del medio ambiente, también de alguna manera se está impulsando lo que tiene que ver con el uso de la energía eléctrica para automóviles, en este sentido, está en marcha la colocación del primer surtidor en la sede de la usina, ¿no? Sí, efectivamente. Esto, que parecía tan lejano hace unos años, y vemos en Europa, que ya se empiezan a plantear normas que van a prohibir el uso de vehículos con combustibles fósiles, y alentando el combustible eléctrico, decidimos que una manera de impulsar esto o fomentarlo, era la colocación de empezar a colocar surtidores eléctricos, en este caso, el primer surtidor eléctrico va a estar en la usina y va a ser gratuito para todos aquellos que lo quieran utilizar, y la idea es seguir ampliándolo. Todavía en el mercado argentino hay muy pocos vehículos 100% eléctricos, pero creemos que va a ser una tendencia, y me parece que tiene que ver con dar ese primer pasito y empezar a concientizar. Nosotros estamos, hay una demora, por ejemplo, uno de los vehículos, del único utilitario que hay hoy en el mercado nacional, ha tenido algunas restricciones a partir de algún equipamiento, y nos están entregando la cantidad que se habían comprometido, nosotros compramos el utilitario allá por diciembre, y creemos que va a estar los primeros días de marzo en la ciudad, pero bueno, este es un camino, un paso más para generar conciencia. Bien, Matías, año 2021, todavía en medio de la pandemia, todavía con tarifas quietas, bueno, por disposición del gobierno nacional, ¿cómo se proyecta y qué se puede proyectar en este 2021 ante el panorama expuesto? Sí, la verdad que es una situación compleja, porque si bien las tarifas están congeladas, obviamente que hay un incremento, por un lado, de los costos, los productos que la inflación tenga en los huesillos de todos los argentinos en general, y también de las empresas, en este caso de la usina, tenemos un incremento importante en los costos, que tiene que ver con el mantenimiento, y con las inversiones que teníamos pensadas, y también en el costo laboral, obviamente, que va acompañando, por lo tanto, la situación del sector es por demás complicado, está el gobierno evaluando, obviamente, haciendo un análisis general, incrementos de tarifas repercuten en el consumo, pero también repercuten, en algún caso, en inmigraciones comprometidas, desde vaca muerta, hasta pensar, pero bueno, la realidad es que hoy no depende de nosotros, esa cuestión tarifaria, y desde ese lugar, nosotros empezamos a trabajar con hipótesis, obviamente, que hoy las inversiones están restringidas al máximo, nuestra máxima aspiración, es poder concluir este año, con la estación transformadora 2, es la obra más importante, de los últimos 50 años, de la usina, que es una estación transformadora, que va a permitir, que la capacidad energética de la ciudad, para los próximos 20, 30 años, de cubierta, es una inversión que ya llevamos, casi 3 millones de dólares invertidos, y aspiramos a que se inaugure, también allá por septiembre, octubre, la inversión que hoy tenemos pensada, casi, está exclusivamente que ver con eso, y con lo que contaba al principio, con alumbrado público, el resto, el mantenimiento, al menos, hasta que quede una situación mucho más clara, respecto a la cuestión tarifaria. Perfecto, contador Matías, Cibale, muchas gracias por este contacto, con la radio, con el canal del ECO, ha sido muy amable, y bueno, por supuesto, vamos a seguir con estos temas, que son realmente muy interesantes, para el futuro de Tandil, No, muchas gracias a ustedes, por permitirnos difundir estos proyectos. Muy amable, contador Matías, Cibale, está hablando aquí, en la radio y el canal del ECO.